Al Buenaventura Mi querido Burruma Haraj Por favor, me sientan mis humbles, obensores Allí bendecir el Cristo a Dios Allí bendecir el Señor al Señor de Pabr TOPA Seminario a Jesús Les deseo un día muy maravilloso Vyasa Puyya Y con el asociación de los grandes devotos Espero que ustedes ven又les pronto y en el que se le ha mejor y mejor, cada día. ¡Aré Krishna! Gracias por ver el video These are our beautiful Shri Shri Radha Madan Mohan deities And we pray to them Especially on this auspicious day of your Vyasa Puja So that we can They can bless you with good healthy life And we can have your association For a long time to come For a long time to come